20 años de aquellas primeras clases que dan luego el surgimiento del ballet. 20 años de vivencia, 20 años de miles de cosas, de toda una vida de esta gran familia que hizo la danza, que permitió que podamos ser toda una gran familia, compartir ensayos, compartir aventuras, compartir cosas personales de cada uno que éramos todo un grupo. ¿Cómo nace Bemba? Bemba nace en los talleres de artes visuales de aquel entonces dentro del taller de salsa, salsa y merengue, que en realidad era quien incursionó por primera vez en la zona, no había otro profe de salsa, entonces bueno, fue el boom. En la primera clase del día viernes, la primera clase fue viernes y sábado, había más de 100 y algo de alumnos, así que desbordó. Y en pocos meses, las locuras siempre que tengo yo, que tuve, que tengo, que a lo mejor que tendré, en pocos meses hicimos el primer festival. Aparece el primer festival con gente que subía por primera vez a un escenario, algunos que ya estaban, porque veníamos de otro ballet, pero bueno, todos juntos dentro de un ritmo que no se conocía en la zona. Así que bueno, algo más que novedoso para aquel momento. ¿Y por qué Bemba colorá? Bemba colorá, labios rojos significa. Había que ponerle un nombre y bueno, surge a través del tema de Celia Cruz, y bueno, gustó eso y ahí quedó, y quedó eternamente. Después surgió en el devenir de los años, como todos conocen nuestra trayectoria, comenzamos con la salsa, pasamos a folclore argentino, tango, latinoamericano, y algunos de los chicos preguntaban por qué no cambiarle el nombre, porque bueno, ya no estaba más la salsa en el grupo y demás, pero era perder la historia que tiene, porque sigue siendo el mismo grupo, nada más que bueno, vamos cambiando, digamos, hoy estamos haciendo folclore argentino y latinoamericano, y a lo mejor mañana los chicos cambian de idea o entre gente nueva, nada es estático en la vida, todos cambiamos, creo que desde chico a grande, cualquier persona no sigue siendo la misma, sino que va cambiando con el recorrer y el conocer cosas nuevas, y bueno, nuestra trayectoria es esta, digamos, comenzamos con salsa y merengue, pasamos por el tango, el folclore latinoamericano, y vaya a saber mañana qué pasa, pero ese es Bemba Colora. Desde esos comienzos, si tendrías que mencionar, no a todos, pero sí a algunas personas que fueron realmente importantes en ese empujón inicial. Bueno, una de las personas claves, digamos, fue Claudia, Claudia que fue una de las primeras alumnas, porque comenzó en esa primera clase, que después, bueno, se pone al lado mío y que siempre apoyó mi locura, y ella tiraba sus locuras, y hasta, bueno, hasta hace recién cuatro años atrás, cinco que se casó, bueno, que ya dejó de bailar, pero sigue estando igual, aún hoy, cerca del grupo, pero fue quien estábamos, digamos, reuniéndonos acá en casa hasta a altas horas de la madrugada, que aparecía mi mamá y decía, todavía están ustedes acá, y proyectando cosas, que aparecíamos y íbamos a Buenos Aires, traíamos tela, una cosa u otra, y ella fue siempre la que estuvo al lado y apoyando. ¡Gracias!